Cuitla Live Presenta Les quiero dar las gracias a todos en general por haber confiado en mí hace cuatro años cuando me eligieron como su representante en esta localidad para mí fue un orgullo dar lo poco que yo pude como agente municipal el apoyo que en ocasiones me pedían ahí estuve presente para todos ustedes quiero decirles que es un orgullo para mí lo más preciado algunas personas que llevo aquí no quisiera dar mención porque a veces algunos nos herimos pero que siempre me alentaron con sus palabras en decir sigue adelante porque cuando tenemos un cargo público siempre tenemos problemas pero con la fortaleza con el apoyo de ciertas personas que siempre me decían adelante tú puedes estuve cuatro años gestionando ciertas cosas para ustedes que a lo mejor muchos no se dieron cuenta invité a los maestros de las distintas instituciones pero ellos hoy tienen un programa que tienen que estar presente todos los directores pero yo creo que algunos no me van a dejar mentir lo que les estoy diciendo porque por ahí deben estar algunos de las directivas aquí presentes ahorita les vamos a pasar un video de lo poco que yo pude hacer como agente municipal en lo personal también quiero agradecer que detrás de mí hubo personas que también me apoyaron en el primer año de ser agente municipal rescatamos el 15 de septiembre que ya no se venía haciendo con un grupo musical que hasta hubo imitador que a Juan Gabriel ese grupo me apoyó el licenciado Tomás López Landeros que aunque no se presente quisiera que le brindáramos un aplauso la licenciada Marcial Aguilera que en ese tiempo era diputada local pues ahora ya no pertenece a nuestro distrito pero que también una persona que estuvo detrás de mí en apoyos a darles a ustedes cuando les repartimos cobijas y despesas aquí en esta cancha que se hizo público en el periódico El Buen Tono decirles que se gestionó por parte de espacios educativos al jardín de niños un sonido con un valor de 22 mil pesos a la capilla con un sonido también que les entregué a la primaria le noté de útiles escolares a toda la escuela en general a la tele secundaria al jardín de niños les entregué un DVD les entregué bandera también incluso a la tele secundaria se le gestionó un proyecto por más de dos millones y medio de pesos donde se estuvo construyendo un salón y se quedó pendiente la segunda parte que gracias ahorita al presidente electo Santiago Morales nos va a dar el apoyo para que se siga dando el siguiente apoyo por un millón doscientos mil pesos yo a todas esas personas les agradezco que hayan estado detrás de mí y en lo personal todo lo que yo hice con mucho cariño fue de parte mía a lo mejor a un 30% con las personas que yo nombré y a un 70% con servidoras a sus posibilidades porque muchas de las veces tener un cargo público es de mucha pero de mucha responsabilidad y a veces de problemas me siento muy orgullosa de haberlo representado en distintas gestiones que ustedes mismos me fueron a buscar yo no puedo decir en qué gestiones son porque ustedes lo saben algunas personas que están aquí presentes pero sí me voy con ese con ese orgullo de que Magui son personas que siempre están pendientes pues de lo que pasa de ayudarse entre sí mismos y que cuando tenemos un problema ahí estamos juntos muchas gracias Magui por haber confiado en mí estos cuatro años y que las gestiones van a seguir créanme que no por estar dentro de una agencia municipal nada más se puede gestionar y soy su amiga Tere Lemus siempre muchas gracias y quisiera que vieran este video que se elaboró con una poca de las fotos que se pudieron rescatar de los eventos que se hicieron en esta localidad y de lo poco que yo les pude apoyar en estos cuatro años y que seguiré apoyando aunque no tengan ningún cargo y estoy para servirles siempre en su casa su amiga Tere Lemus le dice buenas tardes y muchas gracias por confiar en mí estos cuatro años ¡Viva Tere Lemus! ¡Viva Tere Lemus! la que yo pueda necesitar agradecer también a quien usted presente y pues a mi suplente no lo voy a dejar con la de esto porque que soy mi suplente le agradezco también que me haya apoyado en algunas circunstancias agradecerle a todos también a la maestra Verónica Martínez que no está todavía presente porque también tiene una reunión a la señora Angélica Peña Martínez que es una gran amiga y que siempre también ustedes la conocen siempre ha estado pendiente también de lo que hace Farnaquín Maguay y que ahora va para nuestra diputada federal y conjalá ganen porque ahí tendremos un apoyo más para nuestro nuestro Maguay a todas esas personas que me han hombré discúlpeme yo agradezco también aquí al señor Efrén Vázquez que siempre fue una persona que siempre me estuvo apoyando con sus palabras a todas esas personas que alguna vez que alguna vez me dijeron ¿sabes qué? échale ganas aquí estoy cumpliendo los cuatro años para todos ustedes con un pequeño convivio un pequeño convivio que a mis posibilidades pero que estemos contentos y pues divertirnos más que nada porque en estos en estos tiempos lo más importante es que estemos unidos que nos invitamos por todo el estrés que traemos a veces y compartir y darle gracias a Dios que todavía tenemos un Maguay un Maguay todavía limpio y darle gracias porque Dios todavía nos siente la mano a nosotros muy bien entonces muchas gracias a todas esas personas que estuvieron detrás de mí y que me estuvieron apoyando gracias muchas gracias señor Don Clófilo bueno amigos, amigas muy buenas tardes también a todos ustedes un poquito nostálgico pero bueno son cosas de la vida y bueno pues estar con tantos amigos y tantas amigas y por cierto me encuentro a mi director el hombre de la cámara de Quintla Live donde ustedes nos ven constantemente en las redes sociales ahí lo tienen en persona ahora sí para que ustedes lo conozcan él es el responsable el aplauso para mi gran amigo quizá el hombre que es casi posible que estemos en las redes sociales y que por ahí más rápido ya estaré comentando con ustedes voy a ceder los micrófonos a la maestra porque ella tiene un mensaje ella tiene algo que decir y por favor maestra sienten amables por favorcito recibamos con ese aplauso una vez más de recuerdo estamos en el estado de Veracruz no estamos en Monterrey así es que por favor venga maestra los micrófonos son de usted buenas tardes señora Tere pues a nombre de el jardín de niños de esta comunidad yo como la directora comisionada traigo un pequeño obsequio para usted simbólico pero es muestra pero es muestra del agradecimiento de todo lo que usted antes y después de su cargo pues apoyó a nuestra institución y pues creo que como todo principio tiene un final ¿verdad? entonces lo que viene más adelante pues todavía es mucho mejor ¿verdad? agradecerte todo lo que hizo por nuestra comunidad estudiantil le traigo un reconocimiento que a la letra dice jardín de niños Alfredo Bernardo Novel clave 30DJN 0850A zona 57 sector 17 otorga el presente agradecimiento a la ciudadana Teresa Lemos Aguilera por su siempre desinteresado apoyo a nuestro plantel educativo antes y después de su cargo como agente municipal atentamente directora comisionada Patricia Díaz Coronan muchas gracias el maguey cumplea a los 27 días del mes de abril muchísimas gracias doña Tere y pues de manera personal también muchas gracias pues por la amistad y por el gran ser humano que usted dice gracias ese aplauso que se escucha fuertemente en estos momentos le están haciendo este reconocimiento a nuestra amiga la señora Tere esperemos un momento sublime un momento mágico esta tarde aquí en el maguey Veracruz Terecita por favor maestra Pati muchas gracias muchas gracias por este reconocimiento que para mí es muy valioso y más que nada la amistad que ha surgido con usted y con sus colaboradores que pues ya hace años no nada más estos cuatro años ya hace muchísimos años agradecerle también a este pues a todas las señoras de su jardín y decirle que que tiene el apoyo internacional de su amiga Tere siendo agente municipal o no que estoy para servir la maestra muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la familia García fue un nuevo verdad así es lo muchachos perfecto muy bien pues señores y señores Tere Lemos quiere despedirse de esta manera y todavía recuerdo hace ya cuatro años atrás cuatro años atrás cuando tuve la fortuna de poder trabajar con esta mujer y de plano llevarme en el corazón tantas cosas maravillosas que de verdad Tere te lo digo públicamente te lo digo sinceramente tú lo sabes el cariño que te tiene el respeto y desde luego muchas gracias en nombre de toda mi gente gracias por todo tu apoyo con cuatro años que se dicen fácil se dicen fácil pero que es toda una vida así es que pues Tere ponenle más el aplauso para la amiga Tere yo quiero verla contenta esta tarde porque si la verdad pues todo tiene un principio decía la maestra y es cierto pero también todo tiene un fin y este fin pues está el próximo lunes ¿verdad? el próximo lunes si Dios le ofreza la vida pues tendrás que hacer entrega de cuando va a la piscina que se llamo que se llamo y puntual cuando llegando vino al sol se va a bañar cuando llegando vecina que se llamo y puntual cuando llegando vino aquí se va a bañar pero linda esa pirata está que tiene un se se llama Tere lejos y es de el maguey pero linda esa pirata está que tiene un se pero jamás Tere lejos y es de el maguey ¡Vamos! 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 Cuando me a la oficina, que sería muy puntuada, cuando llegue al domingo, la dulce va a bailar. Cuando me a la oficina, que sería muy puntuada, cuando llegue al domingo, la dulce va a bailar. Cuando me a la oficina, que sería muy puntuada, cuando llegue al domingo, la dulce va a bailar. Cuando me a la oficina, que sería muy puntuada, cuando llegue al domingo, la dulce va a bailar. Cuando me a la oficina, que sería muy puntuada, cuando llegue al domingo, la dulce va a bailar. Cuando me a la oficina, que sería muy puntuada, cuando llegue al domingo.